Hola, me llamo Joaquín Luna, esta es la toma 54. Tengo 51 años, acabo de cumplirlo hoy mismo. Y bueno, ¿por qué me he apuntado a este programa? ¿O tengo ganas de estar con vosotros? Pues porque el bricolaje es mi mundo, es mi pasión. Y además me encanta el mundo de la televisión. Y he estado trabajando muchas veces en él. Bueno, muchas veces los amigos, la gente me dice Joaquín, es que eres el rey del bricolaje. Y eso no me molesta en absoluto. ¿Sabéis una cosa que me molesta? Me molesta cantidad que me digan es que eres un friki de la herramienta. Estás todo el día comprando herramientas. Y eso no es cierto. Así que os dejo porque me voy a comer la tarta ahora con la gente. Que deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Papá, espera! ¡Ahora! Nos vamos para Madrid, los reyes del bricolaje. ¡No! ¡De las reformas! ¡Vale! ¡Gracias!